¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí, Yash, el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual voy a estar aquí con un amigo Phantax. Hola. Y pues teníamos esta idea planada hace mucho, pero nunca la hicimos realmente, pero nos encontramos después de mucho tiempo en el torneo este a youtubers, y empezamos a platicar y dijimos, ¿Te acuerdas de la tier liste esta de waifus? Y pues hasta ahorita ya empezamos a hacerla. Yo hice algo similar, ¿no? Sí, pero aún no la he subido. Así que, pues vamos allá, ¿no? Empecemos con Yala, ¿no? A ver, ¿Yala? Yala, ¿ya la es buena onda? Yala me caería bien si fuera mi amiga, pero pues hasta ahí, ¿sabes? Sí, pero a ver, ¿qué vamos a calificar aquí? A ver, vamos a calificar. ¿Sabes qué? Sí, cierto, no definimos eso. ¿Qué es una waifu? O sea, el concepto de waifu es diferente para cada quien, y cada quien tiene su propio concepto. Para mí es un personaje del género femenino, claramente, porque aquí estamos aquí rankeando a todas las waifus femeninas de Brawlhalla, que te hace querer sentir eso de de que quieres protegerla y quieres tener una vida feliz a su lado. Y ese es mi concepto. Me parece muy, muy certero, muy certero. Yo la pondría en B. La verdad, pero es que si pones a Yala en B, entonces tendrías que poner muchas cosas abajo. Y a mí no se me ocurren muchas cosas que estén abajo de Yala. Aunque eso... A ver, yo la pondría en B, pero en B, pero de último, ¿sabes? O sea, que está al tope de B, o sea, rozándose. A ver, la voy a dejar en B, pero... A ver, ya tengo un consigno que va a bajar para mí. Calla Párez es Dora la exploradora. Y... Eso... Eso es malo. Eso no es bueno. ¿Sabes? No sé quién tenía de waifu Dora la exploradora, pero yo no era una de esas personas. No te imaginas tener de waifu ahora. Mi waifu es Dora la exploradora. Yo la pondría en C, no sé. Sí, para mí también es C, pero... Pero sí. No estamos tomando en cuenta para nada si el personaje es bueno, competitivo, o si me gusta jugarlo o no. Solamente estamos tomando en cuenta el aspecto y la personalidad que nosotros creemos que tiene, porque no es como que los personajes de Ojalá tengan personalidad. Sí, y para mí Mirage tiene... Tiene cara de ser mala onda. Yo la pondría en D, no sé de dos. ¿Mala onda? O sea, pero ¿qué tiene de malo una mujer mala onda? Ponte a pensarlo. Es que no sé si... Sería salvaje. Sería salvaje. O sea, ¿y qué tiene que ser grosera? Eso le daría... Le daría personalidad. O sea, le daría carácter. Claro, porque mira, Yara también tiene pinta de grosera, pero tiene pinta de buena onda. Sí. Y Mirage, no, o sea, sería como la típica que se pone a... No sé, que te pone a insultarte y ese que le tengas miedo. Yo tengo una compañera así, de hecho. Le tengo miedo. O sea, no... O sea, su mirada da miedo. Así, tal cual. A ver, ¿dónde la pondrías tú? Es que por puro aspecto yo la pondrías da, pero ahora que me dices eso sí tienes razón en que su personalidad puede ser un poco... Pues no tan atractiva. Yo no puedo ponerla en C. O sea, a mí se me hace que tiene muy buen diseño. Ah, pues ponerme, ponerme, ponerme. Bueno, pues sí, en P está bien. Hattori, Hattori a mí no me gusta. La verdad. Uf. O sea... Es que a mí tampoco me gusta. O sea, a mí me gusta Hattori, pero verla sin maquillaje. O sea, la skin esta, pero como nos estamos contando skins, no sé, yo la pondría abajo, tipo C o D, no sé. C o D. Si yo también la pongo en C, ¿sabes? Es que en D no se me ocurre nada que pueda ir más que, no sé, calla. Y ya. No hay nada tan malo como una D. Ni Azuri, ni Artemis, que literalmente no tiene rostro. A ver, Linfei. Linfei sí se me ocurre ponerla a mí en D. No sé. No sabes qué, se me ha olvidado que existías, tienes toda la razón. Linfei es una D, en toda regla, ¿no es cierto? Linfei es guapísima. ¿De qué hablas? No, no, no. Linfei es tan guapísima. Tiene la cara, tiene la cara cocida. ¿Sí? O sea, eso, eso, eso en qué mundo, en qué realidad alterna es atractivo. Pero a mí Linfei es una C. No, no iría mucho más de arriba. A ver, Petra, Petra de aquí ya es territorio de, de bien, bien. Petra tiene todo, es, es fuerte, tiene carácteres, tiene esa, ese salvajismo, que en una mujer no se encuentra mucho. Petra la pondría un poco más abajo, ¿eh? O sea, Petra la pondría al menos en B. Me gusta mucho el, el cabello, tiene como heterocromia, así se le dice, que tiene, se parece a la mamá de Bakugo. Te encontré los diferentes, se me parece a la mamá de Bakugo. Y la mamá de Bakugo, sí es ese tier de las waifus de My Hero Academia. Eso sí, eso sí, es verdad, ¿eh? O sea, mira, yo creo que me siento inseguro, bajamos a Yala. Es una mujer fuerte. Yo creo que, o sea, que si quieres bajar a Yala, entonces bajo a Petra, y ahí se queda. Y puedo hacer eso, se queda perfectamente. A ver, Nay, Nay, Nay es muy, muy bonita. Sí, Nay es bonita, hay que aceptarlo. Nay, y aparte se ve que es buena onda, pero, o sea, sí, nivel muy, muy buena onda. Sí, 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 confirmo. Sí, creo que no, no podemos decirle nada negativo, es una A sólida. Ada, no me gusta tanto el estilo del cabello, pero, pero, pues, no sé, tiene ese, ese encanto que me atrae, es como, sería una nerd, ¿no? Sería una, una chica geek. Yo creo que A está bien, A es un buen puesto. A, No, no, no me surte. Seguimos con Sidra, y con Sidra pasa, pasa algo, que en este fanart se ve muy bien, pero es un fanart. Sí, por eso lo cogí, por eso lo cogí. Es un fanart, y, porque el modelo del juego, Sidra tiene, unos labios muy gruesos, y eso a mí, no, no me gusta. Sí, pero ese fanart, recalca lo bien que se podría llegar a ver Sidra, ¿eh? Sí, claro, pero es que el modelo del juego, no le hace mucha justicia, ¿no? No me gusta. Ya, pero, es un plan, este, el diseño es malo, ya está. O sea, me gusta mucho cómo contrasta, el color de su piel, con el color de su cabello, o sea, es un contraste, hermoso. Yo, yo creo que sale poner Ren C, ¿sabes? O sea, tampoco lo voy a bajar de B, porque igual se me hace muy, muy bonita, pero, pero no, no la veo en una, ¿sabes? Sí, 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 tiene sentido. Ah, tiene sentido. A ver, Yumiko, Yumiko, Yumiko creo que, Yumiko creo que es la primera vez, sin duda, ¿sabes? Sí, 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 ¿qué razones hay para no poner a Yumiko en ese? O sea, canónicamente, bueno, no canónicamente, me lo estoy inventando, pero, tiene el tamaño de pechos más grandes de Berolhalla. ¿En serio? No, ¿cómo sabes? No, me lo estoy inventando, te digo, pero para mí es canon, porque lo pienso así en mi corazón. Pues sí, o sea, es perfecta, Yumiko es, tiene esa clase, tiene ese deporte, aparte se ve que es como una chica tímida, pero buena onda, y ya es mitad zorro, ¿sí? Kitsune. Sí. O sea, ¿qué más quieres? Si eres furry, incluso tiene eso también, es un extra. A ver, Artemis, Artemis, pues, si eres una K, si tienes fetiches raros de que te gustan los robots, o algo así, Artemis no es un robot. Artemis no es un robot, pero te la abraz siempre. A ver, pero yo creo que, yo la pondría en A, ¿sabes? ¿Por qué? Es que da ese misterio de saber que hay adentro del robot, y está en búsqueda de Orión, y ya es todo. Nadie sabe cómo es, nadie sabe cómo se ve. entonces yo creo que renta ponerla en B, Un 50-50. O sea, claro, es un misterio, es la waifu de Schrodinger, si tiene sentido. Yo creo que seas furry, pues te va a encantar a Suri, pero a Suri también tiene un buen diseño, ni tú ni yo compartimos ese gusto. O sea, tiene un diseño bueno, pero es un gato, es un gato. Tengo que ponerla en D, porque es un gato. Ya, pero si estamos hablando de algo sentimental, yo creo que pudiese subir, porque tampoco es que nos vamos a apoyar al gato, ¿sabes? Es que es un gato, pero va, me convenciste. Sentimentalmente, la voy a subir a hacer. Es que no la veo a la par de Linfei, lo siento. Sí, tiene razón, Linfei es muy, es muy bottom tier, hasta parece que le hicieron para eso. A ver, Val, Val es un androide, igual que Ada, así que eso no le impide. No me gusta tanto su diseño, como el de Ada, pero tampoco pienso que sea malo. Pero, si me preguntas, los ojos me asustan un poquito, no me gustan. No, yo me los imagino, y se miran repalomas. ¿Qué? Si te los imaginas, viéndote a los ojos, ¿no crees que serían como que te penetrarían en el alma? Sí, me daría un miedo, un miedo chingoncísimo, pero al ser diferente, al mismo tiempo me gustaría, no sé. ¿Qué? O sea, tú eres raro. Sí. Pero va, mira, para mí va en B. Sí, está bien bien B. Está bien bien B. Brin, Brin, yo lo usé. Brin es, literalmente Brin es la definición de una waifu, la tiene de todo. Si Brin fuera una mujer real, yo siempre lo he dicho, sería perfecta, sería de las atléticas que sacan 10 siempre, que son súper buenas, súper bonitas y todo eso. y aparte que sería como perfecta, su único pecado sería ser tan perfecta. Exacto, exacto. casi, 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 para mí, para mí también es ese. No sé, ¿qué opinas? A mí me gusta mucho casi. Yo le pondría en A. Me gusta mucho casi. Casi está bien, pero no le pondría en S. A ver, entonces, ¿tú qué opinas? Es una A o una S. Ah, yo le diría que A. Bueno, o sea, Jalena. Yo te veo ahí que la quieres subir a S, si quieres subir a A, yo no tengo mucho problema. No, es que, es que la S tiene que estar reservada para los, la top de la top, o sea, lo mejor de lo mejor. Y por más que me guste Casi, tengo que aceptar que, que a lo mejor no, no está ahí para competir en el más alto nivel de waifus. Pero Diana sí. Sí, Diana sí, confirmadísima. Diana sí. Diana sí, Diana tiene todo. Sí. No sé, no sé, no sé qué puedo decir de ella. Literalmente es perfecta. Es como Brin, pero aparte, ella como que tiene esa obra misteriosa y ahora de que es chida. Sí, 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 confirmó. Y Fate, Fate, a ver, Fate, no sé, me gusta mucho el extraño de Fate. ¿Tú qué opinas? Fate, para mí también es A o S. Yo la pusiera en A, yo la pusiera en A. Ajá, de nada. Es que me gusta mucho su cabello y tiene el gorrito. O sea, me gusta demasiado. A mí me gusta todo, menos la nariz, la nariz no me gusta. Es que la nariz es extraña, pero, sí, la nariz es extraña y... Pero la agarras cariño, o sea, he conocido, pues, muchas personas que tienen nariz así, pero les agarras cariño. O sea, no así como la de Fate, pero narices así particulares, por así decirlo. Pero les agarras cariño, ese tipo de narices. Tal vez, ¿eh? Pero no alcanza la perfección de las top 10, ¿eh? A ver, pero la perfección también está en la imperfección, ¿no? No tienes por qué decir que... eso también, eso también. Claro, o sea, bueno, no porque algo sea, no sea perfecto, significa que no pueda compartir el lugar con las tres diosas que tenemos aquí arriba. ¿Entonces la vas a subir? Sí, la voy a subir. Mis huevos. O sea, es mi waifu. Creo que es mi waifu, de veras, de ver, aljala. A ver, ¿me la pones en esa? A ver, quedamos dos, sí, sí, claro. Esto no se discute, de hecho creo que es acá. No sé. Exacto, ni siquiera es tan perfecta como Brin, pero o sea, yo a Ember la amo, fue en primera main además, le tengo mucho cariño, o sea, eso, high five, y no sé, la amo. Se ve genial en todas sus skins también. Falta Onix, falta Onix, falta Onix, ¿verdad? Falta comentar eso. Bueno, gente, para quien lo sepa, Onix es mujer, y así como todas las mujeres de esta lista, ella merece ser respetada y amada como todas las demás. Pero, Bainte, ¿verdad? Bainte. Es que o sea, es una puta gárgola. Ya, pero es que, no me lo he imaginado a la parte de Linfei, sinceramente. Estoy diciendo que, que una gárgola, que ni siquiera es humana, o sea, es un monstruo, de fin de cuentas, es como una piedra, es superior, en cuanto a atractivo, a una mujer humana normal. Es que, no lo sé, O sea, ¿así de mal tienes a Linfei? Sí. Wow. Sí, porque si le dimos la oportunidad a un gato, ¿por qué no a una piedra? Sabes que tienes toda la razón, esa lógica no se me había, ocurrido, no había pasado por la cabeza. Ok, voy a photoshopearla ahí en la C, ahorita, luego, en el video. Así que bueno, ahí está, Onix en la C. ¿Y qué es Scarlet también? Para mí Scarlet es ese. Para mí Scarlet es ese. Ese es Scarlet. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Tiene, a ver, mira, te voy a decir una razón por la cual ese Scarlet es ese. Tiene un lunar. Estás, no me convence, ¿Por qué? No me convence. Los lunares tienen un gran poder de atractivo muy misterioso y que nadie ha sabido describir por qué son tan atractivos, pero lo son. En mi caso es todo lo contrario, ¿eh? ¿Por qué? Tú eres raro. Sí. Mira, o sea, es pelirroja. Y aparte suena genio, suena, es muy inteligente. O sea, con ella no te aburrirías, con ella, con ella no te aburrirías nada de hablarle. O sea, se peina medio raro, pero con el pelo suelto se vería muy bien. A mí no me gusta tanto, a mí no me gusta tanto, no sé. O sea, aparte trae unos lentes ahí, de visión nocturna, o no sé qué serán. O sea, es épica. Es épica. Mira, te respeto la S, ¿eh? Sí, para mí es una S. Pero ahora, ¿cuál es la mejor de las de S? Ya, hemos dicho, ¿no? Ember. Tiene que ser Ember. Bueno gente, hasta aquí queda el video de hoy, ya aquí con los lugares zanjados, Ember siendo la absoluta y verdadera best waifu de Brawlhalla, y Linfei siendo la peor. O sea, pero sin dudar, 100%, hasta tiene su propia tira en la que solo ella está, y que es la peor. Es lo que quería, es lo que deseaba. La odias mucho. Es que, sí. Sí. Así que, bueno, espero que el video les haya gustado, y si les ha gustado, dejen un like, y suscríbanse para más contenido similar. Hasta la próxima, y adiós. Adiós. Adiós.